¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTekan No sé si lo sabéis, pero se están empezando a poner de moda los Goblins en Explorador Parece ser que por fin han encontrado carnaza suficiente para que esto funcione Y de hecho hay varias versiones, hay varias versiones que he estado mirando por ahí La que os traigo aquí es la más tradicional, la que está jugando la mayoría de la gente Pero también hay otra versión con verde y con compañía reunida Que si machacáis este vídeo a likes, pues bueno, pues la traeré próximamente El caso es que con Dominaria ha salido un Goblin que realmente le ha dado una vuelta de tuerca a este mazo Y es el señor de la Horda de Rundbelt Solamente por dos de mana, es un 1-1 que da más 1-1 a todos tus otros Goblins Solo con eso ya es interesante porque tiene ese efecto comandante de potenciar el par de todas tus criaturas Pero es que además siempre que él o cualquier otro trastro de controles muera Exilias la primera carta de tu mazo y si es un Goblin lo puedes jugar hasta el final del siguiente turno Tienes un montón de tiempo para jugarlo Así que realmente si te lo matan, pues no pasa nada porque probablemente con un poquito de suerte Puedas reemplazarlo por otro Goblin El resto de Goblins del mazo son los típicos que pueden ser útiles en diferentes situaciones Panático Flamígero por ese daño extra que puede hacer eligiendo el objetivo Habitante de la calle Fundición porque en este mazo va a crecer mucho dado que puedes poner muchos Goblins en mesada en un mismo turno Minero Skip para sacar mana extra de tus propios Goblins cuando los sacrificas Es siempre útil, ¿no? Tenemos por ejemplo también el Goblin del Grito de Guerra que dopa a tus trastros con más 1-0 por cada dos de mana que pagues Y además si atacas con fuerza y eso más Te pones ya directamente un 1-1 atacando, ¿no? El Fils con Evidente Otra carta excepcional, ¿vale? Porque te permite, o sea, juegas mostrando la primera carta de tu mazo y si es un trasgo Lo puedes lanzar Y además, mientras sea un trasgo Tiene todas las habilidades activadas de esa carta Por ejemplo, habilidades activadas La del Minero Skirk La del Fanático Flamígero Y ahora que vamos a ver algunas más La del propio Goblin del Grito de Guerra que acabamos de comentar Habilidades activadas son aquellas que son un coste Que tienen un coste Es decir, tienen una frase que es el coste Primero, que pone el coste Dos puntos Y luego el efecto, ¿vale? El caso sería este, ¿no? Sacrificar un trasgo Ese es el coste Y el efecto Agregar un mana rojo Esa es una habilidad activada Porque hay que activarla pagando un coste Bueno, pues el Fils con Evidente tendría esas habilidades ¿Qué más tenemos por aquí? Llevamos una copia de Fablo del Rompe Espejos Porque la ficha que pones de trasgo Y el propio Kikiyiki es un trasgo Entonces, está guay, ¿no? Además, poder copiar algunas de estas criaturas puede ser muy útil Con el reflejo de Kikiyiki Si consigues llegar a ese punto, ¿no? Jefe de Grada de la Legión Es una carta que gana partidas él solito Sobre todo contra mazos de control Porque va a llenar la mesa de tokens Los hace crecer además con su habilidad de mentor Etcétera, etcétera Algo parecido pasa con Skui Monarca dudoso Por 3, 1, 2, 2, Pisa Cuando ataca ya pone un 1, 1, girado Y atacando directamente O sea, es una carta mucho mejor de lo que parece Cuando la juegas y la ves en acción Dices, ojo, esta carta es muy peligrosa Y se puede jugar incluso desde el cementerio Pagando 4 y exiliando 4 cartas Que va a ser sencillo Que juntes eso en el cementerio Cuidadito que es legendario, ¿eh? Jefe de Guerra Trasgo Reduce el coste de todos los trasgos Señor de los Bandidos Hawk Goblin Más 1, más 1 a los otros trasgos Y además pagándolo rojo y girándolo Hace una cantidad de daño A cualquier objetivo Igual al número de trasgos Que han entrado en juego durante este turno Es a cualquier objetivo, ¿no? A ver que lo lea A cualquier objetivo, ¿vale? Es que es la última frase que decía Luego, veas Trasgo portacadenas Carta excepcional Siempre funciona Sobre todo contra mazos De criaturas pequeñas Y bueno, si es contra un mazo de control Es menos útil Pero bueno, sigue siendo un 3-3 por 3 Cabecilla Trasgo La ventaja de cartas del mazo Cabecilla Trasgo Mira las 4 cartas del top Cuando entra en juego Y te pones en la mano Todos los trasgos que salgan Te puede salir 4 Te puede salir 0 Te puede salir 1 o 2 Pero siempre va a merecer la pena Porque por sí mismo Ya es un 2-2 prisa En cuanto a las tierras Típicas tierras de un mazo Mono rojo como es el caso, ¿no? Castillo de Montelasco Parado para las criaturas Sokenzan, aunque es legendario Llevar una copia No te va a afectar en nada Porque es como si pones una montaña Por un par de tokens Que no son trasgos Qué pena Y el cubil de los go Para sellar partidas Estas que se alargan No tienes criaturas en mesa Activas el cubil Pegas Y además pone un trasgo 1-1 Girado y atacando Cuando ataca Así que incluso tiene Sinergia con la temática Como siempre Debajo del vídeo En la descripción Os dejo el listado completo De este mazo Del cual, como os digo Hay múltiples versiones Que podéis encontrar por ahí Iré trayendo Si os gusta de verdad Si habéis machacado a likes Este vídeo Y os suscribís Y activáis la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Traeré la versión con verde Con compañía reunida Que tiene aún más ventaja De cartas Para mi gusto es mejor Lo que pasa es que la gente No la está jugando todavía Están jugando mono roja Y creo que en explorador Va mejor con verde Porque con el minero trasgo Generás mana extra Mana adicional Para jugar esas compañías reunidas En el tercer turno Por ejemplo Y eso es muy bruto En un mazo de trasgos Hacer compañía reunida De tercer turno Así que bueno Vamos a ver qué tal Se nos dan las partidas Vamos a jugarnos como siempre Tres partidillas A ver qué tal van Y bueno La mano no tiene coste 1 Pero bueno Salimos nosotros Y tenemos el primer coste 2 Que es útil En esta estrategia Así que vamos a por ello Supongo que el señor De la horda de Runbelt Parece un buen comienzo Seguido de Skui Probablemente Para empezar a llenar La mesa de tokens Si puede ser Bueno Olvidaos de nuestra primera jugada Porque nos acaban de ir A confiscar pensamientos Que nos va a quitar Obviamente el señor De la horda de Runbelt Hombre si me quita el Skui Yo encantado Vale que se ha remarcado Un poquito incluso Como si estuviese leyéndolo El rival Para quitárnoslo Yo por mí Vamos O sea ¿Dónde hay que firmar Para que me quites El Skui? Digo Fácilmente el señor De la horda de Runbelt Bueno en cualquier caso Con un poquito de suerte Lo vamos a poder aprovechar Si tenemos suerte Vamos a ver Que es lo que ocurre La primera vez Que estoy jugando El mazo Es la primera vez Que estoy jugando Esta carta En mi vida Así que vale Nos mata la criatura Y del top Me sale un trasgo No está mal Nos ha salido un trasgo Sí Un trasgo Que sabéis Que no quiero jugar Prefiero aprovechar Los 3 de mana Que tengo este turno Para jugar una carta De coste 3 Así que lo vamos a perder Una lástima Porque había salido un trasgo Y lo íbamos a haber podido jugar Pero creo que es mejor El Skui Que incluso aunque nos lo maten Lo vamos a poder seguir jugando Desde el cementerio En algún momento Claro Es posible que no quiera Jugar estas tierras O sea es decir Con la fábula de Rompe Espejos Me puedo descartar Estas dos tierras En buscar algo Un poquito más interesante En un par de turnitos Por si el rival Está jugando una Orthop Una Blanca Negra De momento Parece bastante controlera Y ahora una Liliana del Velo Que no es muy buena En este momento Contra nosotros Cada jugador Descarta una carta Adivina que me voy a descartar yo Y además ojo Que el Cubilderosgo También está empezando a Está empezando a calentar Que sale Venga calienta Que sales No le va a No va a tardar mucho En empezar a salir Ese Cubilderosgo Vale La Liliana está muerta No me voy a descartar No voy a jugar Ninguna de las dos tierras Porque No me parece Inteligente Le matamos a esa Liliana Y vale Nos descartaremos Las dos montañas Con la faula De rompespejos Porque seguro Que acabaremos robando Una cuarta montaña Y dices No pero si no activas El Cubild Pero prefiero robar Trasgos ahora Lo del Cubild Es un plan Gua Es así que no me la esperaba Es un plan A largo plazo Pues no voy a dudar Me voy a descartar Las dos montañas Seguro que robamos Otra montaña Otras dos montañas más Madre mía Vamos a meter el Escuyo Otra vez Que para eso es Vamos a guardarnos El Castillo de Monteás Gua Lo voy a jugar ya Por si nos lo tenemos Que descartar en algún momento Cosa que No es Imposible No está mal El Escuy este No está mal Poder jugar Del Cementero El Rival No se ha parido de la mesa No me esperaba Ira de Calla O sea No sé si este mazo No estoy muy puesto en Explorer No lo estoy jugando mucho últimamente Mejor dicho Pero no me suena Que se esté jugando Un mazo blanco negro de control Como el del Rival Una Orthop Orthop de control No ha jugado ni una sola criatura Todo anticriaturas Y cosas de ese estilo Visto lo visto Creo que sería mejor Activar el Cubild Del Osgo Y reservar un par de criaturas En mano Para un futuro Vamos a matar Esa Calla Poniendo un token Atacando a Calla Y el otro a él Y tenemos suficiente Carnaza en mesa Como para ganar esta partida Sobre todo Además teniendo en cuenta Que tenemos un Kiki Jiki Que puede copiar A alguna de las criaturas Otra Liliana del Velo Que ya no es suficiente Esa Liliana del Velo Ya no hace nada Porque ya te pasamos por encima Bueno pues el mazo del rival Una Blanca Negra De control Un poco extraña Yo sinceramente No lo había visto Jugar en Explorador Recientemente Así que supongo Que era invención De nuestro oponente Hemos salido regular Y aún así Ya veis el mazo El Skui Como habéis visto Skui os lo decía Mucha gente Yo al principio Cuando salió Dominar Yo leía a gente Decir Pero por 3 solo es un 2-2 Pero tú has leído lo que hace Por 3 es un 2-2 Que solamente Que tiene prisa O sea ya Entra atacando Y pone ya un token 1-1 Y lo puedes jugar Desde el cementerio Todas las veces que quieras Siempre y cuando tengas 4 de maná Y 4 cartas en el cementerio Pero me pareció muy bueno Me pareció un Skui Bastante decente Ha habido muchos Skuis En la historia de Magic Bueno muchos Ha habido varios Y todos tienen esas sinergias Con el cementerio Que pueden volver del cementerio De una u otra manera Vale vamos a ver Segunda partida Esta mano está mucho mejor Que la anterior Y de hecho salimos nosotros Así que Queremos un buen primer turno Un buen segundo turno Y un buen tercer turno Vamos básicamente Que lo tenemos todo Y el rival Está jugando A Kajira La Kajera De compañero Eso significa que es un mazo Es un mazo puro de control Posiblemente blanco azul De control Y no lleva ninguna Criatura Raro será Que el mazo del rival Sea un mazo De felinos Elementales Pesadillas Dinosaurios O bestias Raro será Lo más probable Lo más probable Es que es un mazo Que no lleva ninguna criatura Y como no lleva criaturas Le da igual la temática De tipos No le afectan Así que sí Efectivamente Posiblemente Nos estemos enfrentando A un Azorius De ellos Vale Espero que no lleve El de exiliar Los permanentes De coste 2 o menos Que podría llevar El rival perfectamente De momento parece que no ¿Qué hacemos? ¿Seguimos metiendo presión? Venga va Se va a comer un absorber ¿No? Un contrachito ¿No? Oye pues sigo O sea Si no me vas a poner Muchos problemas Yo sigo para adelante Oye pero este mazo Va como un cohete La verdad es que no pensé Que fuese a funcionar tan bien No sé si éramos letales En este ataque Posiblemente éramos letales Porque esto ponía un token Esto ponía otro token Y además mentoreaba Sobre otra criatura O sea pegaríamos 2, 3 5, 8, 10 Sí, sí, sí Es que éramos letales Letalísimos de hecho Pasábamos a lo mejor 15 o 20 de daño casi Sin echar las cuentas Así muy rigurosamente Pero sí, sí, sí Muy sobradamente El hecho de haber salido Y haber salido con jugada De primer turno Y de segundo turno A esa Zorius de control Nos la hemos comido Es cierto que no ha tenido Ningún removal tempranero De turno 1 y turno 2 Porque ese tipo de mazos Confían más en su vida de Dios De coste 4 Por la que lleven El removal masivo que lleven De coste 4 o 5 suele ser Y claro Contra este tipo de salidas Hombre me tenía un absorber Quizás sí nos podría haber llegado A tirar un absorber Haber ganado 3 vidas Y a lo mejor ya no éramos letales En este turno Pero daba igual Porque el runbel El señor de la horda de run Pues mira O sea Me acaban de cronar la mano Y la partida Muy buena mano otra vez Turno 1, 2, 3, 4 Y además Todas las cartas buenas Del mazo Va a ser difícil Que el rival nos pare Como os digo Hay versiones Que llevan filoascuas Que me parece muy interesante Con filoascuas Creo que este mazo Sale ganando con filoascuas Otra Zorius de control Hay versiones con verde Para llevar compañía reunida Que también me gustan mucho Y he visto incluso Versiones con negro Para llevar Confiscar pensamientos Y cosas del estilo Vale Yo voy a arriesgarme Voy a tirar hacia delante Voy a hacer como antes O sea Si nos tiras una ira de dios Es que este bicho Te da mucha tranquilidad Contra iras de dios Porque sabes que Al siguiente turno Más o menos Vas a volver a rehacer Tu mesa Voy a seguir hacia delante Porque Si no nos va a encontrar esta Pues entra en juego Y me pone cartas en mano Un absorber Vale Que le vamos a hacer No podemos Hacer nada al respecto Vale Posiblemente En el siguiente turno Venga algún efecto Ir a dios Nos mate todo Pero le quedan 7 de vida Y nosotros vamos a desvelar 3 cartas del top del mazo Que si son trascos Podremos jugar automáticamente Hay emperatriz errante En su fase principal ¿Por qué no se ha esperado A mi turno? Es raro que no se haya esperado A mi turno Pero bueno Perfecto Por mi encantado Y Yo diría que Voy a proseguir Con las embestidas Que estamos Metiendo contra la cara Del rival No sé si atacarle A él directamente Y a atacarle Directamente Es posible Que venga la ira de dios ¿Vale? El remueve al masivo Que nos mate todo Pero A ver si con el señor de la horda Un belt Podemos recuperarnos ¿Vale? Pone token 2-2 Por tanto no viene ya Ya no va a haber remueve al masivo Lo que imagino Es que tiene otra emperatriz No Cicla El censurar a la desesperada Si ciclas En su fase Si en tu fase principal Estás ciclando esto Para robar otra carta Es porque Necesitas Algo Inmediatamente Pues hemos tenido Un robo Malo Evidentemente Yo simplemente Voy a atacar con todo Porque no hay nada que pensar Es la magia De De los goblins Tu vomitas Los goblins En la mesa Atacan y ganan Representamos daño de tal Bastante bestia Y Vamos a ver que tiene A lo mejor tiene Un naufragio consumado Y me hace aquí La humillación del siglo Un naufragio consumado Que el naufragio consumado Nos humillaría infinito ¿Vale? ¿No? Nos mata el señor de los bandidos Que nos va a dar un trasgo nuevo O no Se queda Muere Igualmente Teníamos daño letal Pero el rival No quiso rendirse Y quiso seguir jugando Y viendo a ver que se acaba ¿Qué hacemos? ¿Jugamos una partidita más? Que el vídeo Ha quedado Muy cortísimo No llevamos ni 15 minutos Llevamos ya 3 partidas Oye A lo mejor este mazo Sí que es bueno Venía ya unos días Leyéndolo en Twitter Gente que lo estaba comentando El listado en concreto Que estamos jugando No es mío Lo copié de alguien Es que a ver Nunca Nunca escribo Nunca comento las fuentes De dónde saco los mazos Porque Muchos de los mazos No tienen una fuente Muchos de los mazos Ya existían previamente Y los ha jugado Cientos de personas distintas Y no hay un creador original Al menos Claro ¿No? Sobre un mazo Y Y otras veces Simplemente porque no le di mucha importancia Y debería quizás darle más importancia Sobre todo cuando lo ha creado Bien Para este mazo de Goblins Lo está jugando 100 personas Simplemente elegí uno de cualquiera Que viene en Twitter Y lo copié No es mi versión ¿Vale? Mi versión de hecho sería bastante distinta Porque Como habéis visto durante el Deck Tech Lleva muchas copias sueltas De una o dos copias De algunas cartas Que yo veo importantes Y subiría la cantidad En cualquier caso Como no he tenido tiempo de jugarlo Simplemente lo estoy jugando a ciegas Es decir Lo he copiado Y lo estoy jugando Por primera vez ¿No? Vale Rojo, blanco Uy de hechizos Esta partida pinta muy mal Muy mal Porque este mazo Va a llevar muchos anticriaturas Yo creo que hemos empezado mal Esta partida la vamos a perder Vamos a perderla seguro Este mazo lleva muchos anticriaturas Y sus criaturas crecen muchísimo Y no vamos a poder pasar Sencillamente De momento De momento No sé qué está pasando No voy a bloquear No voy a bloquear Porque sé que tiene algún tipo de truco Le da más uno Más uno Y nos mata nuestra criatura ¿No? Aquí vienen ya sus anticriaturas Me imagino No hemos perdido Vamos a probar con el jefe de guerra trasgo Que nos hemos robado Para abaratar los costes De los siguientes trasgos A ver qué es lo que nos mata Ya os digo que tiene algo Tiene algún tipo de truco Está jugando con nosotros Efectivamente La ira descontrolada Y es que ya nos mata Fijaos Nos quedan 14 de vida Y con lo que tiene Dos ataques Nos ha matado ya Es posible que nos mate Incluso este turno Muy buena la roja blanca Esta la traje ya Hace un mes Os acordáis Antes de la salida de Dominaria El mes de agosto Prácticamente entero Lo dediqué a repasar Todos los mazos Que estaban jugándose Y triunfando Digamos en Explorador Y uno de ellos Fue precisamente El mazo de pluma La redimida ¿No? Roja blanca de hechizos Y es un mazo muy consistente Muy bueno En su estándar Fue muy golosón Y vuelve a estar Vuelve a estar ahí arriba Nada No podemos hacer nada Es que literal No podemos hacer Absolutamente nada En este emparejamiento Pero nada de nada O sea es Da incluso un poquito De pena Tendría que haber jugado Primero el fanático Flamígero Para ver si podíamos Matar Voy a seguir atacando Con todo menos Con el fanático Flamígero Porque es que Algo tengo que intentar Bloquear Con este fanático Flamígero A subir 2 Iluminador Que seguramente Pegue de 454 Esto tiene que dañar Dos veces Vale O sea que Vale Bajamos a 14 Es imposible Que nosotros Podamos ganar La partida El siguiente turno Vale Pero el si Que es posible Que nos la gane En este Entonces Partida que no No vamos a poder Hacer nada Partida en la que No vamos a poder Hacer absolutamente nada Bueno a ver Con los más unos Más ceros Y tal Vale Vamos a hacer El bloqueo Más inteligente Posible Que es a la que Más pega Y si él hace cosas Matar el virtuoso En respuesta Pero ya os digo Que eso no va a ir A ningún lado Porque tiene todavía Tres cartas Más 2 Más 0 Y a rollar Me han dicho Que es bueno De hecho es letal De hecho es letal Solamente con eso Solamente con él Más 2 Más 0 Y a rollar A las dos criaturas Ya nos sobrepasa Serían Exacto 6 y 5 11 Pues nada Buena partida Bien jugado Y ha salido Él ha salido bien De todas maneras Es un pairing Complicado para los goblins Porque el rival Tiene exactamente Lo que necesita Que son algunos Poquitos anticriaturas Muy baratos Y eficientes Que funcionan bien Y criaturas grandes Que nos bloquean O nos ponen Contra las cuerdas Contra la pared Veamos Nada 19 minutos de vídeo Yo creo que nos echamos Una más Al final va a ser Uno de estos vídeos Con muchas partidas Aunque no vaya a ser largo Incluso el vídeo Va a tener muchas partidas Que sé que os gusta Sé que os gusta Bueno Vamos allá Y sé que os gustaría Que volviese al tema De los directos Pero es que no encuentro El momento Es que el problema De los directos Es que Twitch Es un desastre Twitch es una plataforma Que se ha convertido En una explotadora De streamers Y paso de Twitch Y Youtube El problema de los directos De Youtube Es que al hacerlos En el mismo canal Queda todo muy feo O sea Es decir Todos los vídeos Te los aloja En tu canal principal Y se mezclan Visualmente Quiero decir Cuando alguien entra A ver mi canal Están entremezclados Los vídeos Los vídeos diarios Vencías trasgos El rival El rival juega Rakdos Uy Que top deck Me gusta Me gusta Y voy a empezar con Nada Vamos con el jefe de guerra Más uno Más uno Tus trasgos Prisa Bueno Este también tenía prisa Y pone un trasgo Cuando ataca La verdad Si lo piensas Nos lo mató No pasa nada No sé si habría Pero es que quería Ver si no nos mataba Este jefe de guerra Nos facilitaba jugar El cabecilla El siguiente turno Era por eso El meterlo pronto Cuanto antes estuviese Esto en mesa Antes empezábamos A jugar abaratados Estas cartas Creo que era la idea Creo que era lo correcto Jugar el jefe de guerra Bueno pues Al rival le quedan Trece de vida Y se le viene encima Otro problema más Hemos robado Dos tierras seguidas Por cierto Que era justo Lo que necesitábamos Hemos tenido un poquito De suerte Y se ha portado Se ha portado Se ha portado El cabecilla Trasgo El ring leader Y nos ha dado Otros dos trasgos Adicionales Ojo que este Si es un poco feo Un poco problemático Pero bueno Si seguimos robando De esta manera Pues da igual Es más Vamos a convertir Nuestras criaturas En monstruos Y aquí el rival Es cuando se rinde Claro Cuando tiene en mesa Cuatro criaturas Que lo sobrepasan Bueno Quedan tres Y encima Vale vale Si si Ojo el mazo Es muy bueno Muy muy bueno Me está sorprendiendo Gratamente No pensé Que fuese a sentirme Tan por encima De la mayoría de rivales A los que nos hemos enfrentado Pensad que hemos jugado Contra dos azorios De control Que hemos aplastado Y es uno de los mazos Que más se juega En explorador O de los mejores Quizás Y ahora estamos aplastando Una rack 2 Midrange De estas de explorador Que también se juega Muchísimo Y es de las mejores Barajas del formato Ya digo Llevo un mes Sin jugar explorador Desde agosto Porque cuando Llegó septiembre Y salió dominaria Me he volcado en Pues primero Limitado de dominaria Y luego estándar Y llevo un mes O sea No sé cómo ha afectado Dominaria Al formato explorador Supongo que no Demasiado Nos mata el señor De la guerra De Señor de la horda De Rundbel Pero bueno Nos da Mira encima Tenemos suerte Es que encima Hemos tenido mucho Osteo con los robos Voy a jugar la tierra Porque es muy probable Que el rival Tenga Cosillas que nos fastidien De hecho Con este No merece la pena Ni atacar Hace más daño El señor de los bandidos El señor de los bandidos Hawk Woblin Simplemente no atacando Por el trasbo Que pone adicional Squee Monarca dudoso Vale Nos mata el fanático Flammiger Pero igualmente Si es que somos letales Éramos letales Porque esto hace una cantidad De daño Hacía cuatro de daño Tres o cuatro ¿No? Uno, dos, tres Han sido tres Una de las cartas Que hemos jugado Puede ser Bueno pues nada El mazo me ha gustado muchísimo Me parece que está muy potente Muy rápido Y muy agresivo Las otras versiones También las veo bastante interesantes Creo que las traeré en los próximos días Si realmente os ha gustado el vídeo Así que bueno Nada más Pues cinco partidas En 23 minutos Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.